¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Sensei Awakening Que el día de hoy tenemos pues un video especial de banner Porque generalmente ya saben que lo sacamos los lunes Pero como ya sabían, mañana salía nuevo banner Estaban todas las apuestas que iba a ser o este Hypnos Era prácticamente un hecho y si no iba a ser Hypnos Pues bueno, la otra opción era Canon con la armadura de Geminis Que también es un personaje que muchos quieren Pero ya GT Arcade ya lo anunció en la página de Facebook Y aquí tienen el banner del día de mañana Es la señorita Athena SS No se agrega a la pool para que lo tengan en consideración De que no llega para quedarse Yo creo que es como lo están viendo en el título de este video Athena es un personaje muy utilizado en todas las versiones del juego Cada vez se está utilizando más En la China estás entre el top 3 al top 1 O sea, no baja de esos 3 lugares En las últimas 2 semanas en los equipos que más se juegan en la China Por ejemplo, Canon está en 3 de esos 7 equipos Este Shiryu Divino está en 4 de los 7 equipos Y así va variando en que puedes ver algunos más que otros Pero generalmente el promedio es verlos de 3 a 4 de los 7 equipos más usados Pues Athena SS va en los 7 equipos O sea, técnicamente lo usas en todos los equipos Porque es un personaje que va en todas las combinaciones En todos los combos, va en absolutamente todo Obviamente que si la armas hasta los dientes Yo sé que muchos de ustedes van a decir Peter, la exageras, yo la tengo y no es tan buena Recuerda que si la tienes 1, 2, 2, 2 o cosas así No es tan buena Para que la armes y que realmente entiendas Por qué es uno de los personajes más utilizados Es 4, 5, 5, 5 Que es una cantidad infumable de libros Entonces, pues, he ahí, ¿no? Ese es el detalle Recordemos que es un personaje que es support Pero al mismo tiempo es ataque, es support los primeros turnos Para generar energía Y así puedas hacer una gran variedad de combinaciones Con diferentes equipos Y es de ataque porque después Ella empieza a hacer una gran cantidad de daño Si la tienes armada bien Y no solo es un cosmos No sueles llevarla en nivel 80 No sueles despertar el octavo sentido Sino también en sus habilidades Entonces, pues ahí está El banner se queda hasta el martes Entonces, el lunes tendremos el video normal Sobre cuál será el banner del miércoles Que nuevamente sigo apostando que debe ser Hypnos Al final del video del miércoles O sea, del video en donde les estuve mencionando De las flores del templo No estuve tan equivocado Porque en el templo en donde está Hashion Está Hypnos, también está Atena Entonces, eran las flores del mismo templo Entonces, por ese lado No estuve tan equivocando Cuando les dije que tenía que ser alguien de ese templo Aunque yo le apostaba 99.99 Para serles sinceros a Hypnos Pues bueno, aquí está Atena Ayer en el stream alguien me dijo Peter, podría ser Atena Yo lo vi un poquito dudoso Pero dije, bueno, why not Al final podría ser Y aquí está Vale la pena no tirar por ella Sí, sí vale la pena Pero al final del día Si se viene Hypnos Si va a haber gato Muchos de ustedes creo que no lo van a hacer Van a seguir pidiéndole fragmentos a su legión Es muy obvio eso A mí solo me faltan 30 fragmentos para armarla Yo posiblemente en el stream de mañana Tire unos 40 Y otros 40 el domingo Para ya terminarla Y ya empezar a armarla Que me va a tomar dos De dos a tres meses en armarla La verdad Pero al menos ya tenerla Para mí sí es importante ya tenerla Entonces ahí está Me gustaría que me dejaras aquí en la caja de comentarios Y me dijeras Ya la tengo No voy a tirar por ella Sabes que aunque no la tenga Me interesa más Hypnos O me interesa más Canon Entonces todos esos comentarios Me gustaría leerlos Y adelante Cada quien va a saber Si tira o no por ella Para terminar de completarla Si van a seguir ahorrando Esa es decisión completamente suya Y me gustaría leerla aquí en la cajita de comentarios Amigos que estén muy bien Yo lo estaré viendo en cualquier otro video Que tengan en el canal de Sensella O cualquier otra guía Que estén bien Y hasta la próxima Bye bye